¿Cómo soltar la melena si tu mirada ve apenas la falda de mi ternura mordiéndose en tu cintura? ¿Para qué soltar amarras en la brisa del callado que con palabras aprisa diluye la miel en tus garras? ¿Por qué arriesgar lo que no tengo si en tu maleza devengo la plaza de mis castillos templados en tus postigos? ¿Cómo para? ¿Por qué? ¿Dónde? Se hace mi mar río del dolor de hacerte mío si el amor no me responde. Cuando pintara cuarela el óleo abrasado en lienzo rojo como el silencio de la tela en que me mojo. ¿Qué te digo que persigo? ¿Qué gárgolas atosigo? Si mi ser es la frontera que abarca una aurora entera. Y si acabas los adverbios, si ordenas en color tus sueños, si a lo que ofrezco tu ceño aplasta la luz de mis nervios. Si no es la sal a mi entrada, ni el color ni la textura, si solo puede ser blancura, aquí estoy sin tu estocada. ¿Por qué arriesgar lo que no tengo si en tu maleza devengo la plaza de mis castillos templados en tus postigos?